Conocí un amigo en la puerta de la escuela En la puerta de la escuela siempre se viene conmigo y me espera en la cancela Conocí un amigo que no lo tiene cualquiera, que no lo tiene cualquiera Lo miro por la ventana y no se aparta un segundo Un perro es mi gran amigo para otro el vagabundo Y me lo quiero llevar Aunque me riñe a mi madre Que un amigo es un amigo y no se deja en la calle Lo llevaré pa' mi casa Aunque mi padre no quiera Aunque mi padre no quiera Y le diré con estas palabras Que yo de él aprendiera Hijo mío un buen amigo Dale el cobijo que pueda Dale el cobijo que pueda A tuerca abandono un perro A su suerte aventurera Yo lo tiraba a la calle Sin tener quien lo quisiera Y me lo voy a quedar Aunque no quiera mi padre Que un amigo es un amigo Y no se deja en la calle Seguro que ha perdonado Al que quiso abandonarlo Al viento, el calor y el frío Al desprecio y al maltrato Y a rebuscar la basura Cuando se iban los gatos Cuando se iban los gatos Hoy he salido de la escuela Y no me estaba esperando Mi madre en mi cancela Me lo estaba acariciando Nos lo vamos a quear A mí me han dicho mis padres Que un amigo es un amigo Y no se deja en la calle Ahora tengo la suerte De yo tenerlo a mi vera De yo tenerlo a mi vera Me busca por el recreo Asomado a la cancela Y me defiende Si un niño quiere coger mi maleta Quiere coger mi maleta Le pregunto cómo se llama Y ladrándome responde Ya no soy el vagabundo Ahora tengo mi nombre No lo vamos a quear A mí me han dicho mis padres Que un amigo es un amigo No lo vamos a quear